Ya no quería, no dormía, y aún yo fui, ya no adoraba Y fuiste tú quien no podía, caete y levantate enseguida Y no me pidas que te llamen, no te rescataré más nunca Por última vez te amo, mejor ponte muy bien las pilas Coming through, coming through, coming through, come in Coming through, coming through, coming through, come in Resucitaban a los santos, les salvaste allá la vida Y le entregaban los cristales, pa' ver si tú ahora llevas vida Y no me pidas que te llamen, no te rescataré más nunca Por última vez te amo, mejor ponte muy bien las pilas Coming through, coming through, coming through, come in Coming through, coming through, coming through, coming Coming through, coming through, coming through, coming I'm coming true Gracias por ver el video